¡Suscríbete al canal! ¡Tres vidas Esteban Castillo! ¡Empujen con fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Corran! Una pregunta para todos ustedes, familia Exatron, la noche de hoy es compleja. ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Suba rápido! ¡Quien tirada de la competencia en el circuito de hierro en este viernes! ¡Suscríbete al canal! Estamos en todas las redes sociales como arroba Exatron de Estados Unidos y usted puede opinar utilizando el hashtag Exatron E-E-U-U, hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. Si sucediera que derriban algún objetivo con el proyectil equivocado, deben colocarlo de inmediato para poder seguir lanzando. Eso es muy importante en la noche de hoy. Ya comienza a lanzar las estafetas a Aron Matos. ¡Confían en sus tiros chicos! ¡Vamos! Esteban Castillo en su manera de lanzar. Ya derribó un esférico. ¡Vamos! ¡Metan caña los dos! ¡Regresa Aron! ¡Tira a colocar falla! ¡Tienen que pelear a los dos! ¡Vamos! ¡Nada fácil ese disparo de Aron Matos! ¡Regresa la flecha! ¡Lanza el costarricense de New Jersey! ¡Falla! ¡No se le da! ¡Toma! ¡Más abajo! ¡Para derribar el segundo esférico! ¡Falla Aron! ¡No fallen! ¡Vamos! ¡Tiene que aportar a los dos! ¡Vamos! Sigue dando indicaciones. Yoridán Martínez ayudando a sus compañeros. Ha sido fundamental. Lo ha dicho cada uno de los atletas del equipo azul. Yoridán cambió la filosofía, la mentalidad del equipo azul. Están iguales a trabajar en el área intermedia de ese estante. Ya derriba Esteban con el aro. ¡Falla Aron! ¡Corre pierna! ¡Corre! Esteban buscando su primera victoria de la noche. Derriba Esteban y ahora va a trabajar con los cubos. Derriba Aron. Lanzarón. Derriba Aron. Falla Esteban. Estamos en la parte final. En la tercera etapa. Golpea Aron. No derriba. Lanza a colocar. Peinó ese cubo. Regresa la flecha. Esteban Castillo. Lanza Esteban. Falla. Se queda corto. Lanza Esteban. Hace el ajuste. ¡Falla! ¡Falla Aron! Prefiere la potencia. El hombre de New Jersey, el creador de contenidos que regresa a la línea de la verdad. Lanza en la parte superior. Ya derriba. Tiene la ventaja. Están iguales. ¡Aron! ¡Corre! ¡Falla Aron! Se movió el cubo. ¡Corre piernas! Tiene la ventaja en este momento porque llega primero Aron Matos, el titán de Cabimas. Coloca otra victoria en el área de la puntería. Le quita otra vida a Esteban Castillo que ahora tiene dos vidas. Se mantiene invicto. El hombre de Miami. Esteban, ¿cómo bien? Y yo no sé por qué me siento tan cansado. Es que... Es muy lejos. Sí. Sí.